Buenas tardes, no ha habido las grandes reformas, los grandes cambios que se creía habría una vez Carlos ascendiera al trono por su agenda ampliamente ambientalista y en contra del cambio climático. Sin embargo, en estos últimos 365 días hemos visto una familia real en funciones muchísimo más pequeñas que puede ser el reflejo de la economía, de la crisis en el costo de vida. Pero además hemos visto un rey acorde con las últimas tecnologías, con el siglo XXI, abriendo de una u otra manera las puertas de los palacios reales que permanecieron cerradas por años enteros sobre los ritos y las ceremonias de esta institución para que todos pudiéramos verlas. Por ejemplo, la coronación del rey Carlos en mayo, recordemos, fue transmitida minuto a minuto en France 24 y también en redes sociales. Así que el rey se ha encargado de estar en sintonía con las nuevas generaciones, pero también ha causado polémica la posibilidad de que la monarquía se esté volviendo mucho más política. Esto porque el príncipe William, el heredero al trono, ha banderado la causa para acabar con la medicidad en las calles del país que le corresponde al gobierno. Y también está creciendo en este último año la necesidad de que la monarquía sea mucho más transparente sobre su financiación y sobre sus riquezas. Luisa, ¿cómo está la percepción de la gente sobre la monarquía? Según la última encuesta de YouGov para el movimiento Republic, que busca que el Reino Unido deje de ser una monarquía constitucionalista y se convierta en una república, esta ha caído en los últimos 365 años. Según Republic, un tercio de la población tiene una visión negativa hoy en día de la monarquía. La opinión positiva ha caído del 31 al 20 por ciento y afirma esa organización que, por supuesto, el número de seguidores y quienes quieren unirse a esta ha aumentado, se ha disparado en el último año. Pero, por supuesto, en las calles las opiniones son divididas y especialmente los jóvenes se sienten un poco más lejanos que las edades mayores, los adultos mayores sobre la monarquía. Hoy, como recuerdas, se está marcando de manera privada este primer aniversario con ese servicio que ha liderado el rey Carlos III, pero también en Londres se han escuchado salvas de cañón para marcar este primer aniversario del rey Carlos III.